anoche dormí muy bien muy bien tremendo servicio mi apóstol estaba viéndolo, se cortó un poco pero tremendo mensaje el del Cordero, wow, una revelación fresquísima, buenísima lo bendigo mi apóstol estuvo muy bueno anoche la palabra quiero que lea conmigo primero darle las gracias a Dios por cada una de las personas que están conectadas a esta hora de la mañana si claro vamos a hacerlo porque hay mucha gente aquí estamos felices de poder llegar hasta sus hogares hasta sus casas a través de este medio maravilloso estamos tan felices de llegar a tu casa y a través de esta media estamos felices de poder entrar con una palabra refrescante con una palabra de bendición estamos tan felices de traer una palabra fresca de bendición a ti esta mañana y saber que Dios tiene el control de todas las cosas en medio de todas las crisis circunstancias que uno puede estar pasando pero estaba pensando en este versículo está en el libro de Salmos capítulo 139 versículo 7 y Salmos 139 versículo 7 al 10 lo voy a leer en español y ustedes lo leen ahorita en inglés y lo voy a leer en inglés dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos allí estás tú si en el Seol hiciera mi estrado y aquí y allí tu mano estará sobre mí si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra vamos a leerlo en inglés claro que sí me apostó hasta el 10 ¿verdad? sí perfecto dice el 7 dice where I can go from your spirit where I can flee from your presence if I go up to the heavens you are there if I make my bed in the depths of your heart you are there if I rise on the winds of the dawn if I settle on the far side of the sea even there you heart will guide me your right hand will hold me fast otra vez del 7 al 10 sí el 7 al 10 dice where I can go from your spirit where I can flee from your presence if I go up to the heavens you are there if I make my bed in the depths you are there if I rise on the winds of the dawn if I settle on the far side of the sea even there your heart will guile me your right hand will hold me fast tú no puedes you can't evaluar la presencia de Dios por las dificultades que estás pasando evaluate the presence of God for the difficulties that you're going through porque independientemente de lo que tú estés pasando independientemente de lo que estás pasando hay algo que jamás Dios va a quitar de ti y es su presencia y es algo que Dios nunca se retiró de ti y es su presencia quiero que leas el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5 si la puedes leer en español Rodrigo mucho mejor porque quiero decir esta palabra hoy la presencia constante permanente la presencia constante y permanente de Dios en nuestra vida no se basa en la circunstancia que tú estás pasando esa gracia ese favor inmerecido no está fundamentado en la lucha o la crisis o la debilidad que tú estés teniendo quiero que lea Hebreos capítulo 13 versículo 5 ahora en inglés Hebreos 13 5 porque Él dijo yo no te dejaré ni te desampararé keep your lies from the love of money of content with what you have because God has said never will I leave you never will forsake you repito en lo que acabo de decir la presencia de Dios no está condicionada a tu circunstancia a tu lucha o a tu debilidad I repeat what I say the presence of God is not depending on your circumstances on your fight or on your temptation ahora el problema es que nosotros creemos que Dios va y viene va y viene the thing is that we thought that God is just come and go come and go entonces según nosotros si nosotros oramos todos los días Dios está ahí con nosotros si nosotros estamos bien Dios está ahí con nosotros si nosotros fallamos Dios se va de nosotros pero eso no es así el dice que estará con nosotros siempre haya pasado lo que haya pasado haya sucedido lo que haya sucedido el está por el salmista David dice donde huiré de tu presencia el salmista David dice donde me puedo ir donde puedo ir si me fuera el profundo de la mar ahí estás tú si yo me fuera al cementerio ahí estás tú si agarrares las alas del alba en la mañana a ver yo me lo sugiero si yo agarrares las alas del alba ahí estás tú si si quisiera escaparme ahí estás tú yo creo que una de las mejores evidencias de eso es la vida de José ponte en el lugar de José José fue rechazado por sus hermanos rechazado por sus hermanos José fue lanzado a una cisterna golpeado y dado por muerto José fue lanzado a una cisterna golpeado por muerto José fue sacado de la cisterna y vendido como un esclavo y fue sacado de la cisterna y fue sacado como esclavo después fue subastado para ser vendido y comprado por un hombre militar por el jefe de la defensa de Higgs en ninguna parte vemos en la Biblia que José se quejó o gritó como que el cuestionamiento es y donde estaba Dios y la pregunta aquí es donde Dios lo que prometió finalmente cuando él ve una luz de esperanza en que todo va a cambiar en la casa de Potifar él es nombrado jefe de todos los mayordomos allí en la casa de Potifar y le van a entregar inmediatamente el mando de toda la casa y él comienza a prosperar como nunca antes ahora viene su esposa la esposa de Potifar y se insinúa para él y lo acusa maliciosamente porque José no quiso acostarse con ella José rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar hay un refrán que dice que el infierno no tiene furia como una mujer despreciada y es un tema que dice hell no tiene furia como una mujer que será desgraciada o no aceptada ella dijo me desprecio y se levantó con toda y lo acusó y lo acusó ante su marido dándosela de víctima y José termina otra otra vez acusado en la cárcel injustamente José fue despojado de toda autoridad ahora ponte un minuto no ni siquiera una hora en el lugar de José ponte unos minutos cómo te sentirías tú estando en una situación como estas te suena demasiado familiar con el dolor fresco de todas las injusticias que tú has pasado el hombre arrojado lejos de su familia traicionado le da bien y le recibe mal le parece familiar un poquito esta historia con lo que tú estás pasando tú dices lo único que yo he hecho es hacer bien amo mi casa amo mis hijos peleo por la familia y lo único que estoy recibiendo es desprecio lo único que estoy recibiendo es rechazo estoy portándome bien en mi trabajo camino para Dios busco a Dios y lo único que estoy recibiendo es desprecio eso tiene que ver con nosotros a los demás los aplauden mientras que a ti te señalan a los demás vienen y dicen oh bravo tú sí eres poderoso el super poderoso a ti te quieren tirar la basura encima sabes por qué porque solamente el día que tú pierdas las cosas vas a valorar lo que tenías el problema es cuando tú quieres tocar el manto y la bendición que Dios ha puesto en tu vida usted fue víctima de todas las injusticias sabidas y por haber pero al final Dios le dio la victoria sobre Dios dio la victoria sobre todo al final esa compensación hubo prosperidad pero él tuvo que pasar el desprecio el señalamiento y la lucha at the end was prosperity but he had to going through for hard times for people not liking him and hard things that looks familiar to you what's going on with with you solamente quisiera que tú leyeras lo que pasó porque cuando Dios te dice que está contigo no importa qué circunstancia estés pasando está contigo porque cuando Dios dice que está con tú no matter qué situación tú vas through Dios está contigo y su presencia te dará descanso y prosperidad Dios está con y su presencia va a you rest and prosperity no sé qué circunstancia estás pasando I don't know what circunstancias you're going through no sé qué lucha estás pasando I don't know what fight you're going through no sé tu valle de sombra por donde estás pasando no sé cuántas veces te has sentido humillado despreciado y no te dan la razón por lo que tú estás hablando I don't know how many times you will feel unlikable and people don't don't want you for the things that you're going through no sé cuántas veces has tenido que llorar en un rincón de tu casa diciendo ¿qué pasa Dios dónde estás pero Dios está ahí Dios está ahí Él ha visto cada lágrima que has derramado Él ha visto cada lucha que has tenido Él sabe cuántas veces has sido víctima de señalamientos y desprecios Él sabe cuántas veces tú has estado en silencio soportando todas las injusticias que te han rodeado Él sabe cuántas veces tú has estado en silencio pero quiero que sepas algo pero quiero que sepas algo Dios está contigo Dios está contigo el día que te metieron al pozo Dios está contigo el día que te vendieron como esclavo Dios está contigo el día que lo llevaron allí a esa casa Dios está contigo el día que te acusaron injustamente Dios estuvo contigo el día que te sacaron por la puerta de atrás Dios estuvo contigo el día que se burlaron de tus sueños y de tus proyectos Dios está contigo y si Dios está conmigo quien contra mí yo veré su respuesta espera 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 porque vas a ver el milagro de Dios en tu vida porque esta historia va a tener un final feliz porque esta historia va a cambiar porque todo lo que ayer fue hecho para mal Dios lo va a volver para bien porque aparentemente los demás ganaron y tú perdiste pero vas a ver la victoria y quiero que usted mire lo que dice Génesis 39 versículo 21 y te lo voy a leer muy despacio porque esta historia tiene que ver contigo y voy a poner tu nombre en esta hora pero Jehová dice la Biblia pero Jehová estaba con Gloria con Yolimar con María Luisa con Babina con Abel con Amalia Jehová está contigo Jehová está con Elisa Amalia Abel y está con ti y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y le dio favor con el keeper de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que José hacía allí todo lo que se hacía allí él lo hacía usted se imagina ser el jefe de todos los criminales de todos los acusados justo o injustamente y dice y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba y esta es la palabra que tengo para ti tus circunstancias tus problemas jamás detendrán la presencia de Dios y donde hay presencia tú vas a prosperar tú tú vas a prosperar tú vas a prosperar aún en el desierto donde te lancen ahí tú vas a prosperar aún aún tú vas a prosperar allí vas a prosperar yo vengo a decirte en esta hora no busques razones para quedarte en silencio habla de Dios en medio de tu crisis don't look for reasons to stay quiet speak about Dios está contigo God is with you camina a tu lado he walks next to you sometimes in silence listen what you said he is with you he is next to you even when you cry for the mistakes that you make maybe yesterday that was not the best day for you maybe you wake up today thinking and everything is going on right now and you say I don't feel like great today I don't feel to do nothing today and you doubt that God is with you I want to tell you today God doesn't have the double feeling that we have God is not bipolar God God don't says oh because you done this to me I just leave you right now he he said he I'm going to be with you I'm going to support you and always I'm going to be with you what do you think you supposed to do today you have to say Lord I'm here too I think you will have to leave your hands one minute and say Lord I understand what's going on right now but one day I will understand I will understand what's going on in my house in my job in my family but I know that you know the end and that will be for good I want to repeat with me and say Lord don't remove the trial but give me the strength to pass and for what you promised to me in my life because your presence brings prosperity because your presence brings peace give me the peace that pass all understanding tell there Lord I cannot be without you Lord I know you are with me but give me the assurance that you are with me come and say your presence is with me is enough to going through anything telling daddy God I love you with all my heart I love my life I love my being and give me the force to go to go the other side I love you with all my being with all my strength give me the strength to go to the other side telling Lord thank you for today I will see your answer I will see your miracles whatever yesterday was in pain today will be a victory someone have to adore God someone have to say thank you Lord someone have to say Holy Spirit I love you Holy Spirit I need you Holy Spirit I wish you want to tell to somebody to listen to me and watching me right now I want to talk to that person that isn't close in their fight and their own problem want to want to to that person that says for long time I don't feel the presence of God for long time I don't feel anything in my life that woman that is walking right now or maybe is in his car or is in that room will listen to me through the radio station that person that is laid down in the hospital with tubes and everything or that person that maybe don't have the provision for it today I wanted to talk to that business menta says how are going to pay everything that I need to pay today I want to tell you with all on my heart Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo y te levantará y te restaurará y serás cien veces más de lo que tú eres God is with you God is with you and he will lift you up a hundred times more than what you are and he made justice and I ask you today in humbleness that when you be in a place of honor don't don't what are you going through don't forget who placed you in the place of honor because you are going to have enough abundance I felt very strong that God is speaking to someone today I will place you in a place of honor says the Lord que la bendición hará que se te olvide el dolor por el cual pasaste that the blessing will be enough that you are going to forget the pain you going through as you learning to give it from the place that you need learn to give in your abundance I going to repeat it again así como dist en tu necesidad aprende a dar en tu abundancia as you give it in the time need learn to give in your time or abundance yo no dudo de que Dios te va a bendecir lo que dudo es de cómo vas a cambiar una vez que recibas la bendición porque hay personas que son ingratas pero yo estoy seguro que tú no calificas para esas personas estoy seguro de que tú no eres esa persona estoy seguro de que tú serás diferente esta palabra es para ti estoy contigo y te bendeciré estoy con ti y te bendeciré a veces cuando Dios nos suelta la bendición económica se nos olvida dónde estuvimos y se nos olvida de qué hizo Dios con nosotros y yo sé que tú has llorado y yo sé que estás cansado de sufrir pero lo que Dios me dice que te diga es viene un nuevo amanecer para ti viene un nuevo tiempo para ti este es un nuevo momento para ti y Dios va a poner una mesa de honra en presencia de los que una vez te humillaron Dios va poner una mesa de bendición en presencia de los que una vez te señalaron usted conoce la historia de José José terminó como señor de Egipto usted se imagina al jefe al capitán de la de la guardia de faraón rindiéndole honores al que una vez acusó se imagina el que una vez te señaló sirviéndote a ti que cuando tú pases la persona tiene que reconocer y decir discúlpeme por todo lo que pasó perdóneme 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 esto y I come to tell you this the Lord is healing you in this hour so you can forgive those that have damaged you those that are mistreating you and try to destroy your purpose así que hoy te pido el favor que te levantes te espero aquí en el centro de alabanza oasis quiero que vengas a nuestra iglesia quiero orar por ti en oasis creemos en oasis creemos que Dios está con nosotros en oasis creemos en lo sobrenatural en oasis creemos en lo que el Espíritu Santo puede hacer y no nosotros en oasis siempre tendremos una palabra de bendición para ti porque Dios está con nosotros muchas pero muchas veces he recibido gente que me ha dicho apóstol perdóneme perdóneme pero ya ha pasado tanto tiempo que ya uno está sano en su corazón porque cuando tú le quitas todas las plumas a una gallina volvérselas a poner es imposible por eso lo que tú no quieres que hagan contigo tampoco tú lo hagas con los demás cuando tengas la posibilidad de hacerle daño a quienes te hicieron daño no lo hagas cuando tengas la posibilidad de herir o maltratar a quien te hizo tanto daño no vale la pena que lo hagas no tomes venganza por ti mismo no vale la pena voy a repetirte esta palabra el castigo para tus adversarios será tu éxito y la grandeza de Dios en tu vida el castigo para los que te hicieron a un lado será ver la grandeza de Dios en tu vida en tu vida los que te lo va a hurt es ver la excelencia de Dios en tu siento en mi espíritu que alguien Dios le habló hoy y voy a pedir que agarres la copia te suscribas al canal en YouTube y pases este mensaje a todos los que más puedas y me gusta que copie esta mensaje y pases para cualquiera que puedas compartir con todo completamos 95 mil personas ya vamos por 100 mil personas este año en YouTube vamos por 100 mil personas Padre te doy gracias por cada una de las personas que hoy han recibido esta palabra por todos que reciben esta palabra tú estás con nosotros tú estás con nosotros tu presencia trae prosperidad tu presencia trae vida tu presencia trae vida tu presencia trae restauración tu presencia trae restauración y bendigo a cada uno de ellos y declaro tu favor y tu bendición sobre ellos y por favor no nos dejes desfallecer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén espero que esta palabra haya sido bendición para ti y para tu casa amén, espero que esta palabra sea bendición para ti y para tu casa espero en el centro de alabanza Oasis y voy a pedir que por favor vengas en Semana Santa a estar con nosotros voy a dejarla a la emisora 88.3 94.7 con la buena música, la adoración al Señor y agradecerles por este tiempo tan especial Luisa, pero un momento María Luisa, cuéntame el testimonio por favor María Luisa, you're gonna tell the testimony amén apóstol ay que preciosa palabra le digo que estoy muy ministrada porque hoy es como cuando usted estaba hablando ver todo lo que ha pasado en mi vida y yo decía Señor esa palabra es para mí y créame que Dios me ministró grandemente muy agradecida apóstol con todo lo que Dios está haciendo en mi vida en esta oportunidad de haber llegado a su cobertura quiero decirle que pero los testimonios que tengo es que usted me dio una palabra el lunes este lunes me dijo que en unas horas iba a recibir un milagro de de José, de uno de los socios José Joaquín y en 24 horas es decir el martes recibí de parte de él o sea de alguien muy cercano a él que o sea me habló y me concretó de un contrato que ya él está por meter en licitación entonces él no tenía claro con quién lo iba a hacer y me dijo María quiero que hablemos de de mi contrato porque pues obviamente yo lo oficé en mi firma y hacer una sociedad y me dijo que que la idea era que habláramos para para concretar es decir la oportunidad de yo poder ejecutar con él que lindo para mí fue una sorpresa grande apóstol porque eso eso estaba todo como que no estaba concreto pero me habló así claramente para mí fue apenas me dijo así yo dije este fue el milagro que que el apóstol me projizó porque había mucha gente detrás de esas mismas de esos mismos contratos pues un contrato de bueno un contrato de de seiscientos millones y es algo muy bueno quiere decir que que es una oportunidad en estos momentos para mi vida adicionalmente él también me dijo que es el mismo mismo contacto el mismo socio me dijo que organizara los los otros que tengo porque hay otros proyectos también que están pendientes para que dé el cupo el gobernador y no estaban concretos entonces gracias a Dios ya uno de los alcaldes que tiene los contratos para mí los proyectos me dijo que sí que ya me los iba a mandar para yo pues hacerme cargo de ellos entonces me dijo no solamente eso Mari te vas a venir para que nos sentemos directamente con el gobernador y resulta que para mí es otra sorpresa apóstol porque hace mucho rato me había o sea querido como que cerrar las puertas con el gobernador cuando usted o yo hablaba de esta palabra yo glorificaba a Cristo porque es una gracia es algo que está viniendo un movimiento que Dios está haciendo muy poderoso de lo que se me había querido quitar por tanta envidia por tanto celo por tantas situaciones adversas y cuando él me dice así yo vi la gloria de Dios porque el año pasado yo trabajé con un grupo que eran otros socios y hice un movimiento político muy bueno aquí para la hermana de él que pues es senadora de la república y me han pagado muy mal esos anteriores socios entonces como quisieron cerrarme la puerta quisieron pisotearme quisieron es como Dios nuevamente restituirme y empezarme a restituir a esos lugares donde una vez me colocó yo no dejaba de llorar ahora cuando usted hablaba porque yo decía eso es mío adicionalmente es que otra cosa pasó ah bueno también le tengo que contar algo muy importante yo quiero estar en Bogotá porque económicamente no he estado sino limitada pero yo decía señor yo me veo allá no me interesa que esos pasajes pero yo me veo en Semana Santa y voy a estar en el nombre de Jesús porque tú eres mi señor y allá me vas a colocar tú eres mi padre ayer contaron que esos socios que yo les digo que me quisieron pisotear porque es muy largo yo sé que no va a dar el tiempo aquí ojalá así no nos vamos a quedar aquí toda la semana escuchando escuchar el testimonio nos vemos aquí gracias 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 ya es el último porque son verdad que Dios está haciendo maravillas entonces ayer me avisaron esos socios que me pagaron mal yo di la firma para un contrato grande ya se terminó de ejecutar pero imagínense que estaban callados y me avisaron ayer usted dijo que Dios iba a hacer milagros también en 24 horas y yo lo creí yo estaba esperando mi milagro ayer y me avisaron que ya habían pagado ese pues ya le habían soltado todo el 90% y yo Dios me movió y me dijo muévete y preséntate porque me quería era como que sí como que no no estuviera yo pendiente como ignorar y me senté con él y hablé porque yo le pedí a Dios que me hiciera justicia porque al yo dar mi firma ahí yo tengo mi participación entonces eso era algo que se me quería quitar pero cuando yo hablé ayer con él yo vi la gracia de Dios a pesar que tiene una familia que me ha humillado mucho y quiso humillar una hermana de él como siempre ha hecho pero yo lo soporté no voy a entrar en detalles si no nos quedamos aquí todo el día no voy a entrar en detalles claro que él va a entregar el dinero eso eso lo vamos a ver y vamos a recibirlo gracias María Luisa quiero decirle a toda la gente que está conectada a esta hora a través de la en 88.3 94.7 que algo grande va a pasar mechitas mechitas bendiciones pastora Mercedes la profeta Mercedes una palabra de cumpleaños por favor ver nuevamente sabemos que ya tenemos al padre de casa aquí en Bogotá es un privilegio lo extrañamos demasiado mi apóstol te cuento que ese avión ese avión de Bolivia aquí a a Bogotá me hizo me hizo convertirme más todavía más todavía en el aire cuántas oraciones más tengo que hacer mi apóstol como cinco horas seis horas pero ese avión se movía como cuando usted va en un carro por carretera es una realidad todo terrible bueno ahora ahí le entrego el barco bendiciones gracias mi apóstol tremenda palabra hermoso mover que estamos teniendo en los devocionales gracias mi apóstol en verdad de todo mi corazón yo le digo gracias a Dios por su vida porque es un hombre que nos dimensiona es un hombre que a través de la palabra wow nos eleva la grandeza oasis no es no es una iglesia cualquiera oasis es una dimensión poderosa una dimensión en donde se mueven los milagros en donde la manifestación profética apostólica el manto que carga nuestro apóstol el manto que Dios le daba a mi apóstol no es cualquier manto es un manto de peso de gloria es un manto que en verdad el que llega el que llega pobre en uasis se levantan y se vuelven los grandes millonarios así es que tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando por 88.3 y 94.7 llegaste al mejor momento este es tu tiempo este es tu tiempo y bueno seguimos conectados en este tiempo maravilloso a las 9 de la mañana en el poder del acuerdo 12 del día 3 de la tarde y 6 de la tarde conéctese estamos teniendo unos tiempos preciosos a las 9 estamos escuchando testimonios de lo que Dios está haciendo a las 12 del día 3, 6 bueno aquí no paramos oasis no para oasis es una dimensión que seguimos seguimos hasta no ver la victoria completa y bueno y semana santa nuevamente nuestra semana de grandeza nuestra semana de victoria los esperamos a todos 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 están invitados al centro de alabanza oasis norte la dirección es mi amor carrera 15 número 112 47 allí los estarán nuestro apóstol ministrando van a ver grandes sorpresas divinas de parte de Dios nuestro apóstol siempre nos sorprende con grandes invitados así es que estos días va a ser poderoso en semana santa y no te vengas solo trae invitados porque hay una palabra para los invitados y bueno vamos a finalizar este tiempo nueve de la mañana nuevamente los esperamos aquí en el poder del acuerdo levanta tu mano con la que hoy van a suceder cosas grandes poderosas amado Dios y Padre eterno muchas gracias por este tiempo maravilloso este tiempo especial en donde tu palabra ha sido rema para cada uno de nosotros bendigo la vida de mi apóstol bendigo cada persona señor que corre a este chat a escuchar tu palabra bendigo a todos los oyentes señor bendigo a cada persona que está aún señor quizás enfermo pero que abren sus oídos para escuchar tu voz padre entregamos este tiempo maravilloso declarando decretando profetizando en el nombre de Jesús que vienen los grandes milagros cual nunca antes los habíamos visto que el ángel de la sanidad se está paseando por los hospitales por los cuerpos enfermos y que hoy milagros acontecen hoy al escuchar este devocional los milagros empezaron a suceder padre y que el cielo está conectado aquí en la tierra y que lo que tú hablaste en el cielo ya hoy se materializa aquí en la tierra a favor de tus hijos que te amamos que te adoramos y que te exaltamos a ti sea toda la gloria mi señor jesucristo toda la honra espíritu santo te amamos y te adoramos en el nombre precioso de mi rey amén y amén dale a Dios un fuerte aplauso tú que estás ahí y nos vemos 12 del día estaremos compartiendo perdón 9 de la mañana en medio de la crisis Dios sigue manifestando su poder en milagros y sanidades bendiciones para todos muchísimas gracias a nuestra pastora Mercedes pastora el 20 en el centro de alabanza oasis desde el miércoles a las 6 de la tarde jueves y viernes desde las 3 de la tarde dirección carrera 15 número 112 47 para más información puedes comunicarte al más 57 312 231 8816 ven a vivir una experiencia oasis explosión profética y milagros 2023 2 y 3 de abril a las 5 de la tarde centro de convenciones de la gobernación del Tolima y vagué con el apóstol Gustavo Páez yo vengo a decirte que antes de que yo me vaya antes de esas 32 horas milagros de Dios tocarán la puerta de tu casa milagros de Dios tocarán tu empresa milagros de Dios tocarán tu familia milagros de Dios será un tiempo sobrenatural en la presencia de Dios para más información puedes comunicarte a los números telefónicos 317 523 6099 o al 320 219 5650 invita el centro de alabanza oasis y vagué ven a vivir una experiencia oasis en medio de la crisis Dios sigue manifestando su poder en milagros y sanidades recordándonos que siempre está con nosotros ven a vivir semana santa en el centro de alabanza oasis desde el miércoles a las 6 de la tarde jueves y viernes desde las 3 de la tarde dirección carrera 15 número 112 47 para más información puedes comunicarte al más 57 312 231 8816 ven a vivir una experiencia oasis pero la fe primero un mensaje una palabra no tengas temor porque yo una reflexión que hace cosas que es que no Gracias.